En este momento me dirijo a conocer el nuevo Parque Kaiquén, ubicado en la ciudad de Ibagué, Tolima, la ciudad musical de Colombia. Pero para ubicarlos mejor, para que lleguen más rápido, queda ubicado en la vía que la ciudad de Ibagué conduce hacia la ciudad de Bogotá. Primero llegamos al sector de parqueadero, donde podemos dejar los respectivos vehículos. Luego nos dirigimos para ver el famoso monumento pijado ancestral, el cual se encuentra en el ingreso al Parque Kaiquén. Tiene una altura de 13.5 metros y fue elaborado por el artista plástico polimense Edgar Barón. Entre las principales atracciones que tiene el Parque Kaiquén se encuentra Experiencia navegable por el río Magdalena. Está la aventura en el bosque. Está el sector de piscinas. Aquí está el jardín de mariposas. Escenarios deportivos. Pueblito tolimense. Monumento pijado ancestral. Acá observamos imágenes del área de la piscina, la cual tiene 4.000 metros cuadrados, que incluyen un espejo de agua de 2.500 metros cuadrados, los cuales están inspirados en el paisaje natural colombiano, los cuales tienen una representación del Parque de los Nevados. El atractivo aventura en el bosque está conformado por una zona con postes de 8 metros de altura, mediante los cuales se hace un recorrido de arborismo en altura con tirolinas, puentes y saltos. En el atractivo jardín de mariposas es un espacio para conocer pedagógicamente sobre las mariposas que habitan en el parque. Allí podemos vivir la relación entre las plantas y las mariposas. Asimismo, se cuenta con escenarios deportivos. El parque cuenta con dos canchas de fútbol según las medidas reglamentarias mínimas de la FIFA. Asimismo, cuenta con canchas múltiples para practicar diferentes deportes. Asimismo, cuenta con un restaurante donde podemos degustar algunos de los platos de la región y una cafetería para poder tomar alguna bebida. Acá los dejo con las imágenes del Parque Caique para que las disfruten. Asimismo, le quiero agradecer a las personas que han suscrito a mi canal y a los que no, para que se suscriban, le den me gusta y compartan mis diferentes videos. Muchas gracias por su apoyo. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.